En los cálculos. En el video acaba de invitar al escenario a Estrella Morense para que nos deleite con una canción. Estrella Morense que deja del cantador de Anaylo, Enrique Morense. Granada, tierra soñada por mí, Mi cantar se vuelve eterno cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, Mi cantar flor de melancolía, Que yo te vengo a dar.